Con 5.004 personas positivas y 46 fallecidos en las últimas 24 horas, los casos diarios de coronavirus repuntaron de nuevo en Florida, mientras que las peticiones de desempleo en plena reapertura económica volvieron a aumentar tras dos semanas a la baja. El Departamento de Salud de Florida informó de un total de 114.018 casos positivos, 3.327 decesos y 13.775 hospitalizaciones en el estado desde el pasado 1 de marzo. En la última semana se ha visto un repunte de casos diarios y ya es la segunda vez que supera los 5.000, mientras que la tasa de positivos alcanzó el 6.8%, aunque la disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos mejoró casi 3 puntos porcentuales. Actualmente los hospitales en Florida están con el 76.47% de ocupación y el 22.21% de disponibilidad de las unidades de cuidados intensivos. El epicentro del virus continúa en el sureste del estado, en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. En Miami-Dade se han registrado 28.664 personas infectadas, mientras que Broward y Palm Beach ya alcanzan los 12.584 y 11.840 respectivamente, aunque en otros condados también comienzan a saltar las alertas por el incremento, como Hillsborough y Orange, con cifras superiores a los 6.000 en cada uno de ellos. Además, se registraron 93.394 nuevas peticiones de desempleo en Florida, donde prácticamente todo el estado avanza en la reactivación económica desde el pasado 5 de junio, cuando se activó la segunda fase en la mayor parte del estado. Se trata de un incremento en 5.246 peticiones para la ayuda al desempleo con respecto a la semana anterior, cuando hubo un total de 88.148. La cadena de tiendas de ropa Macy's anunció este jueves que se ha visto obligada a despedir un total de 3.900 trabajadores, lo que supone el 3% de su equipo en todo el país, debido a las pérdidas sufridas durante la pandemia.